Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a una nueva serie y bienvenidos a un metal Lo primero de todo que voy a deciros es que no se cuando voy a subir este video vale no se cuando lo voy a subir Pero yo ya estoy grabando la serie para dejarla ahí guardadita y bueno y subirla cuando pues no tengamos muchas cositas que subir Me apetece jugar ahora en estas navidades de 2023 todavía no hemos pasado de año aunque seguramente este juego lo suba después cuando ya estemos en 2024 Pero bueno de momento yo estoy en 2023 digamoslo así Juego de Fran vale que a lo mejor lo conoceréis por un Epic que es un juego de una partida de rol que puedes jugar Es como un homenaje a las partidas de rol de Dungeons and Dragons y cosas así Y Fran ha hecho un juego homenaje que se llama Un Metal Obviamente es un homenaje a los Metal Gear de la MSX llamado Un Metal Fran y los juegos que hace se caracterizan mucho porque son homenajes con muchísimo humor metido Vale el juego no se toma en serio a sí mismo Y tenía muchas ganas de probar este Un Metal porque coño es una parodia homenaje a Metal Gear y Metal Gear Solid y a Solid Snake y a todo lo que rodea Así que nada vamos a empezar una nueva partida y vamos a jugar y vamos a divertirnos un ratito con este Un Metal Vamos a dejarlo en medio vale Iron Man los cojones vamos a dejarlo en medio vale vamos a jugar en normal Érase una vez un helicóptero de guerra soviético que entró en territorio aliado El aparato fue interceptado y derribado El piloto sobrevivió al impacto pero fue detenido por los mismos cabrones que lo derribaron Y llevado a una base militar para ser interrogado Ese piloto era yo Estamos jugando la versión de PC de Steam vale Mi nombre es Fox, Jesse Fox No parece usted ruso ¿Ruso yo? Hace dos horas usted pilotaba un aparato soviético También conduzco un Toyota y no soy japonés Ya, muy bien señor Fox Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos Así que cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes Es... una larga historia Sargento, tráiganos café Sí señor Wachowski, traiga café al teniente Sí señor Bien, señor Fox Tenemos todo el tiempo del mundo Empiece En 1972 Cuatro de los mejores hombres que formaban un comando Me arrestaron por un crimen que no había cometido ¿Qué has arrestado por un crimen que no has cometido? No tardé en fugarme De la presión en la que me hallaba recluido Como veis Hasta la voz en español Intenta, parte uno, la gran fuga Intenta imitar a David Hayter Con La voz grave Forza, super forza Pero queda guapísimo Y como veis tenemos Empecemos desde el principio Vale ¿Cómo salió de esa celda? Fue sencillo Me bastó con escribir una nota ¿Una nota? ¿Y de dónde sacó el papel? Puse papel higiénico Ya ¿Y el boli? ¿De dónde lo sacó? ¿Un boli? Estaba en una celda sucia y mugrienta No en una oficina Escribí la nota Escribí la nota con un trozo de alambre oxidado Usando mi propia sangre como tinta Vale Pulsa círculo para golpear Como veis tiene la estética Y el pixel de los juegos de Metal Gear De la MSX Metal Gear Y Metal Gear 2 Solid Snake De aquella época Vamos a pegar a la pared A la cama Saca el alambre ¿Vale? Ya no hay nada más Y Y aquí está el papel higiénico Pulsa el táctil Para entrar en el inventario Y combinar objetos entre sí Vale Táctil derecho Es Start por la cara Y El táctil izquierdo Es el inventario Y el Start Vale Funciona lo mismo Vale En vez de táctil Voy a usar Select y Start Vale Un momento ¿Cómo? Ah, combinar con cuadrado Vale Me clavé el trozo de alambre Y empecé a escribir No fue fácil El papel higiénico se rompía Bajo la presión del alambre ensangrentado Esos cabrones nos daban papel del barato De una sola capa Sin dibujitos ni aromas ¿Y por qué rompió el váter? ¿No pudo simplemente coger el papel higiénico? Ya sabe cómo es la cárcel O pegas o te pegan Y no iba a permitir Que un sucio Me dejara ¿Ves cuando os digo Que los juegos de Frank Tienen este humor? Virgen Santísima Tienen este humor Súper guapo, tío Yo me parto el culo Con esta mierda Gilipollas ¿Crees que soy tan idiota Como para suicidarme? Suicidarme Poco más Ala, apañado Mantén X pulsando cerca De un enemigo abatido Para registrarlo Si parpadea Puede llevar algo Y que lleva La llave ¿Llevas algo más? No Selecciona cualquier objeto En el inventario Una vez seleccionado Pulsa cuadrado Para usarlo Vale Dejé al guardia Encerrado en la celda Tiré la llave Y me largué Señor Fox Y la soga Que usó como orca ¿De dónde la sacó? ¿Que de dónde saqué una soga? ¿Me lo está preguntando En serio? Sí, señor Fox Se lo explico luego Vamos Que se lo está inventando Pulsa Back Y luego RB Para ver los controles Del juego Y cambiarlos a tu gusto No Está bien, ¿no? Círculo dar puñetazo X registrar R2 Disparar arma Triángulo Voltereta Cuadrado Usar objeto L2 Walkie R1 Recargar Y X seleccionar Vale Sí Mira aquí tenemos La vida El nivel Vale Coño Y se crea el nivel Va creando el nivel Y el suelo Era como de tierra Ah Y era de noche Vale Era de noche Busco una salida Del patio De prisiones Esto no puedo partirlo Vale Logro desbloqueado La gran fuga Vale Un coleccionable Está bien Déjame dormir Silencio Joder Silencio Joder Tu puta madre Insulto Serás cabrón Púdrete de esa celda No ¿Quién me ha matado? Pero que coj Que cojones Tío Y me mata Por la puta cara Ocha Por la putísima cara Me ha matado Gilipollas Oh Esa caja contenía Unas tiras De tela mugrienta Con ellas Me hice unas vendas Que me servirían Para tapar mis heridas Y dejar de sangrar Lo malo es que No me curaban las heridas Solo las tapaban Por lo que mi salud No se recuperaba Lo bueno es que Podía usarlas Tantas veces Como quisiera Vale ¿No puedo subir? No hago nada aquí Ah Vale Silencio Joder Vale A este no le voy a decir Nada Un segundito Cosas de curro Como no Incluso en mi día de descanso Madre que os parió Dios santo Vale Ya chao Creía que al ser de noche Estaría todo desierto Que todos estarían durmiendo Que equivocado estaba Me percaté de la presencia de Uno no Un guardia que hacía turno de noche Porque dos no Si un guardia te ve No te otorgará experiencia Cuando los neutralices No tengo experiencia Un anillo Anillo Uy ¿Eso que significa? Que bajo simplemente Ah pues si ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Este tío es tonto ¿no? Pañuelo Un tipo duro Vale ¿Por qué se ensañó Con esas cajas? ¿Qué pretendía? Romperlas Nada en especial Entonces ¿A qué vino Esa violencia gratuita? ¿Yo qué sé? No lo sé Supongo que sería La cólera del momento Coño Por haberme encerrado Por un crimen Que no había cometido Pero ¿Se pueden romper? No Pues nada Esa es experiencia Otro anillo Déjame dormir Vale 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 Usa el inodoro Para salvar la partida Ah que te hace Meas Ah que meas Y directamente guardas Vale O sea Mear en este juego Es guardar Ok Puta madre Un momentito Contacta con el preso Bajo aquellas cajas Vi mi salvación Un agujero de alcantarilla Pero era profundo Y no había nada A qué agarrarse Necesitaba una escalerilla O una cuerda Si quería bajar por ahí Vale Dame un segundito Continencia Hola ¿Hay alguien ahí dentro? Afirmativo Soy el coronel Alan Harris Del quinto batallón Alan Harris ¿Graduación? No soy militar Entonces dígame Fox ¿Qué demonios hace por aquí? He sido encarcelado Por un crimen Que no he cometido ¿Sabe cómo coño Se sale de aquí? Intente huir Por alguna cloaca Debe haber una muy cerca Pues cuando hace calor A pesta A cloaca Una vez fuera Avance de noche Y duerma de día ¿Y usted, coronel? Me han torturado Mis piernas No lo soportarían Pero si me traen Se ve que no Cabrón testarudo Me dijo que se llamaba así Ya veo Anotaré en el informe Que habló con el coronel Harris Tras su muerte Continúe con su relato Vale Hay que buscar un walkie Vale Busca un walkie Para el coronel Harris Le quité una moneda A ese guardia Dinero ¿Quién iba a vender nada A un preso fugado? ¿Quién habla de comprar? Lo usé como método De distracción ¿Qué guardia puede resistirse A recoger una moneda Del suelo? Vale ¿Y cómo la uso? He oído algo Ah, con cuadrado Con cuadrado Vale, la uso con cuadrado Un walkie Recogí el walkie Que llevaba aquel guardia Antes de llevárselo Al coronel Tenía que encriptar La señal De nuestra frecuencia Entiendo Aún no me ha explicado Cómo consiguió la soga Se lo explico luego Como le decía Necesitaba conectar No lo va a decir nunca ¿Verdad? Un circuito de encriptado especial No va a decir nunca Cómo consiguió la cuerda ¿No? ¿Qué es esto? Modo Dios ¿Eh? Invulnerable Disparos A disparos Sacrificando un anillo Ah, para esto Sirven los anillos Para el modo Dios Pulsa triángulo Para hacer una voltareta Vale Secretos Ya tenía el circuito Solo tenía que acoplarlo Al walkie Con el walkie modificado Podría hablar con el coronel Sin que nadie interceptara La comunicación Ahora solo tenía que llevárselo ¿Y lo de la soga? Luego Luego, luego No lo va a decir jamás No lo va a decir nunca Tío ¿Eh? ¿Nada? Vale, con cuadrado Tiro la moneda Vale, vale Me queda claro Vale, pues ahora Voy a conseguir otro walkie Pulsa a 2 Bueno, pulsa x Dos veces de un guardia batido Para cargar con él ¿Por qué me salen Los botones de xbox Si lo tengo puesto? O sea, sé El juego Vale Mira Tiene un estilo de botones Que lo puedo poner O de xbox O de play Yo lo tengo de play Porque estoy más acostumbrado a ello O sea, si hago así Y puedo llevármelo De esta pantalla Si Y lo puedo colocar aquí Directamente Eh, tiene algo más Otro walkie De puta madre Coño Una moneda Coño Sargento ¿Eh? Bola de una De uranio Empobrecido ¿Qué cojones? Armas Metal duro Y romo Le quitó Le quitó A un tuerto Estaba tuerto Por eso no me veía Porque era su trabajo Lo suyo es macabro Y fetichista Barbaridad ¿Qué barbaridad? Se vio más adelante Para crear un arma mortal Un tirachina No me jodas Hostia Hostia Qué guapo Claro Lo veo la mitad Si me lo equipo No veo la mitad Tío Hostia tú Qué guapo Eso El ojo El ojo ¿Por qué? También le quitó Su ojo De cristal Antiestrés Sospecha Antiestrés Sí Se lo saqué De su cuenca Para relajarme Para relajarse Arrancar ojos De cristal Le relaja No soy un sádico No me relaja Arrancarlos Sino moverlos Por la boca Como si fuera un caramelo Qué aco Qué puto asco Tío Májate Uy Uy Aquí tiene Gracias tío Me ha salvado el culo Literalmente Sí Literal El de mierda No tiene doble capa Ni aroma Ni dibujitos Es el de los presos Joder Por eso les apestan Tanto las manos Por cierto ¿Quién eres tú? Tu voz No me suena Soy el Teniente Marcus Stevenson Teniente ha dicho Señor Pido disculpas Por mis modales No sabía su rango Señor Descanse Y limpia ese vio En la retaguardia Señor Sí señor No hay nada ¿No? Rompió la puerta Y atacó A un guardia Que estaba haciendo Sus necesidades Sí Algo en ese tipo No me olía bien ¿De qué sospechaba? No Me refiero a que ese tipo Literalmente No olía bien Porque estaba defecando En fin Continúe Podría tener algo Hombre ¿Qué tienes? Uy El papel Por si acaso Me hace falta más adelante Para cagar Usado Vamos a mear Que guardamos partida De puta madre Me está molando mucho Tío El humor del juego Y tal Está guapísimo Hostia Cuidado Voy a equiparme La moneda Perfecto Un mechero Al entrar Me topé Con un guarda Por suerte El tipo Estaba durmiendo Ese infeliz Iba a tener Un muy mal despertar Un palo El arma mortal Que iba a hacer Con el parche Del tuerto Era un Tirachinas Un poco infantil ¿No cree? Que iba a lanzarles Piedrecitas Bolas de uranio Empobrecido Tres bolazos Y adiós Guarda Pulsa R2 Para disparar Vale Orinar el vacío No puedo entrar aquí Ni nada Vale Vale Un reloj Tiene un display digital No No tengo un piti Tengo un mechero Pero no un piti Con esos botiquines Con esos botiquines Me desinfecté Cerré Y curé Mis heridas Oh vale Guay No solo dejaba de sangrar Sino que iría recuperando Mi salud poco a poco Vale Las vendas Para no dejar de sangrar Claro El botiquín Es para curarte Y dejar de sangrar Y las vendas Es para dejar de sangrar Pero lo bueno Pero lo bueno Lo bueno de las vendas Es que las puedes usar Tanto como quieras Vale Coño Una moneda He oído algo Vamos a... No coge la moneda Esto no tiene nada Ahora le doy el piti A ese pavo Lavados Vale Mascota dragón De anepic Hostia Le encantan los anillos Y te sigue a todas partes Tengo dos anillos Así que Si Tengo un piti Si Si ¿Dónde está El mechero? Aquí Oh Hijo de puta Me la ha Hostia tío Hijo puta Me ha robado El cuchillo ¿Será cabrón? ¿Para qué quiero yo Una colilla tío? Tal Vuelva que re ¿Esto qué es? Eh ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Te jodan Amigo Yo también soy inocente Eso dicen todos Por favor Guardan la llave En aquella caja Y aparece De repente Espera que te abro Gracias tío Gracias tío Jessy 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 Fox Jessy Fox El soldado a su capit Coño Una moneda ¿No irás a cogerla? Sí ¿Por? Joder Mike Que es un truco muy viejo En cuanto te gaches a cogerla Zas Zas ¿Qué? Pues que aparece el dueño Y te patea el trasero El sargento dice al soldado Le han enviado una carta en blanco El soldado responde Es de mi mujer mi sargento ¡Preso fugado! Me cago en la puta ¿Y cómo me los cargo estos dos? La madre que te parió tío ¿Cómo me los cargo? ¿Cuando se estén riendo? El soldado responde Es de mi mujer mi sargento ¿Cómo lo sabes soldado? Porque se enfadó Y no nos hablamos Sí Cuando se ríen El soldado a su capitán Mi capitán Necesito permiso para este fin de semana ¿Para qué lo necesita soldado? Voy a tener un hijo mi capitán Enhorabuena Permiso concedido Tras el permiso El capitán le pregunta Soldado ¿Ha sido niño o niña? Y el soldado le responde No lo sé capitán Ahora tengo que esperar nueve meses ¡Hostia! Mierda ¿Qué tiene guardado en el armario el soldado? ¿Hago a mi sargento? No mienta Eso es vino ¡Alabado sea el señor! Preso fugado Nivel 2 Puños de hierro Golpea dos veces seguidas Cuando el enemigo caja Tiene más de un punto de vida Tu velocidad se incrementa En un 10% La velocidad Buah De puta madre ¿Gafas? ¿De sol? ¿Para qué? Otra moneda Una cuerda ¿Más bolas? ¿Un botiquín? Ah, por aquí aparezco de nuevo Vale, vale, vale ¿Y aquí qué? Llegué a una parte del patio de presiones En el que había algo ¿El qué, señor Fox? Era ¿Qué era? Joder, no consigo recordarlo ¿Qué era? Ah, sí Ahora lo recuerdo Allí estaba el tío De las granadas ¡Hostia! Sin darle de hostias Pero no podía llegar a él ¿Qué se lo impidió? Había una zanja ¿Alguna simple zanja Le impidió el paso? Era una zanja grande, ¿no? No era una simple zanja Estaba llena de tentáculos ¿Qué? Y lanzas ensangrentadas Que subían y bajaban Y brazos huesudos De cadáveres Que intentaban agarrarte Y lásers mortales Vale, vale, señor Fox Lo pillo No podía pasar Por su propio bien Borraré lo de las lanzas Brazos y tentáculos Del informe Vale Y ahora, señor Fox Siga con su historia Como le decía El tipo me lanzó sus granadas Tío, de las granadas Contra Jesse Fox Está guapo esto, ¿eh? El movimiento me salva el culo, ¿eh? Me ha reventado Hostia, como me ha reventado Ah, sí Ahora lo recuerdo Vamos a omitir esto Vale Vamos a omitirlo Hostia, de una sola granada Te revienta, ¿eh? ¿Huir de qué, coño? Hostia, tú Me las tiras muy pronto, ¿eh? Ah, sí Ahora Me las tira prontísimo, ¿eh? Primer boss, ¿eh? O sea, chunguillo Hostia Me habían herido Y estaba sangrando Tenía que curarme esa herida Si no quería morir de sangrado ¡Gracias! 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 Coño ya Registré al tío de las granadas ¿Y la zanja? La crucé por el puente ¿Qué puente? Pero si me dijo que no podía cruzar la zanja ¿Uno cabía? Porque al principio no lo vi Estaba totalmente centrado en mi rival El tío de las granadas Al principio es que no Yo es que no lo había visto Al principio no tenía ni idea yo Un gancho Infantil Vale Ay no perdón Hay que combinar con este Uy Ya con un walkie encriptado Pude hablar con el coronel Harris Desde aquel momento fui llamándolo por el walkie A medida que avanzaba en mi huida He de reconocer que ese viejo chiflado Me dio buenos consejos cuando lo necesitaba Coronel ¿Me recibe? Afirmativo He encontrado una cuerda para bajar por la cloaca ¿Y aún no ha bajado? ¿A qué demonios esperan? Estoy en ello, coronel Vale Tenemos la cuerda Y supongo que el gancho Me servirá también Ahí está No se veía el fin de ese agujero Pero anclé la cuerda Y descendí Vale Hemos completado el primer nivel Ah, vale Parte 2 Algo huele mal La cloaca Obviamente Anclé la cuerda Y bajé Y bajé En la más completa oscuridad Finalmente Pisé suelo Estaba en una cloaca Compuesta de estrechos pasadizos Había canales de agua putrefacta Y aceras muy estrechas Y las clásicas cañerías Y desperdicios Por todas partes Aquello apestaba muchísimo El aire enrarecido Era casi irrespirable Pero una vez mis pulmones Se acostumbraron a aquel hedor Empecé a hacer Mis primeras investigaciones Lo primero Tenía que comprobar La profundidad del agua Comprueba la profundidad Vale Chicos Vamos a dejar Y chicas Vamos a dejar el capítulo De ahí justamente por aquí Y seguimos con el siguiente Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dale like si os ha gustado Dislike si no Ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que darle Like a los vídeos Suscribiros Compartir Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Unmetal Hasta otras agales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!